Mi mamá, te has de tener pareja, por eso ríes con ese celular Yo jugando con los filtros No mames, güey Muy bien, ¿tienes novia? No, soy feliz Jaja Has, has, has Risa Hijo de ese bonito chido Y es fase 2 Mientras tanto Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Miremos Netflix para relajarnos y no entrar en pánico Netflix Pandemia Virus El final de todo Jaja Chau Los audífonos perfectos no existen Oh my gosh Es sublime Día 9 de la cuarentena Aprendí a escribir en mandarín Claro Qué habilidoso Qué bravo Qué inteligente Qué Qué profundo No tengo la menor idea No tengo la menor idea de qué pasa El coronavirus Esperando que salgamos de la casa Noticia de último minuto Noticia de último minuto Se disfrazó de perro Para violar la cuarentena por el coronavirus Qué pedo Qué pedal Qué jais Qué rollo Qué pedo Pinche Pablo No Fuera Impulso de idiotés Soy solo yo quien amo comer pan con cemento No manch Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Sí ¿Cree que asuste a los niños? Oh my gosh Madres qué pedo A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Cuando tus padres te llevan de paseo Oye, sí Pero te mintieron Para dejarte en un orfanato Hola, no más He vuelto He vuelto a caer Cuando quieres perder peso Oh my gosh Pero te confundes Si pierdes tres materias Aguanta ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Noticia de último minuto Denunciado Estudiante de biología Por cruzar una planta de maripada Con fresas Sabes Yo también tengo algo de científico Y en otras noticias Video Mujer murió a una policía Que la detuvo por no cumplir la cuarentena ¿Cuánta? Comenzó chicos Comenzó Esto se va a descontrolar Coronavirus existe Ahora sigues tú Compañías de papel higiénico Uy, uy Dinero, dinero, dinero Y en otras noticias Papu China no se recupera De la pandemia Del coronavirus Y ahora Aparece otro virus Que los ha puesto en alerta Se trata del Antavirus Cuando estás con tu jefa Amá, amá Déjame Amá, amá 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 No, ya ¿Quién te quiere? ¿Quién la ama? ¡Toro, perro! Y le pides que te preste la chancla Te amo Jesús Cuando te sientas solo y triste Solo piensa en el niño acento Solo, solín, solito Toda aquella persona Que manosee la mercadería Será sometida al mismo trato Por parte de los verduleros Sabroso Así que sos autista A ver, nómbrame 17 autos Y no parece haber señales de vida inteligente En ninguna parte El profesor explicando un tema El profesor dictando la tarea El profesor hablando de su vida Profe, ni le encuentro valor a mi vida Y quiere que le encuentre valor a X La verdad, las cosas como son Me dijo que no le escribiera más ¿Y qué hiciste? Le mandé un audio Carreras ilegales en 2001 Carreras ilegales ahora Sí, cierto, ¿no? Y a los 60 años Cuando mis nietos Me digan que tienen que estudiar Sobre la tercera guerra mundial Y el coronavirus En su clase de historia No hables de las sagradas escrituras Yo estuve ahí cuando fueron escritas Noticiosas noticias De último minuto, papu Es que La cuarentena sigue demostrándonos Que el verdadero virus Somos nosotros En los últimos días Se pudieron observar pingüinos Caminando por las calles De nuestra ciudad ¿Qué tipo de personas somos? Somos unos monstruos No, no, no Somos unos monstruos No lo sé, Rick Parece falso Sexy Aguanta, aguanta Pero qué pasao Pero qué músculo Qué poder Hijo de tu putísima madre Estoy mamadísimo Cielos, qué maci ¿Qué es mi amigo? Qué horrible No, Mike Hoy andamos bien noticiosos, chicos Tony, el amigo fiel Se cayó de un árbol Y su perro lo acompañó Mientras lo tendían A un perro no le importa Si eres rico o pobre Astuto o torpe Listo o tonto Dale tu corazón Y él te dará el suyo Te voy a preguntar algo Pero me contestas rápido ¿Quién? Yo Dale ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Rápido Soy Veloz Soy más que rápido Más que veloz Soy un rayo No, no, otra pregunta Nada más ¿No te parece eso? Imbécil Cuando te mueres No sabes que estás muerto No sufres por ello Pero es duro para el resto Lo mismo pasa Cuando es La verdad Las cosas como son El futuro es ahora, viejo El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Uy, uy Qué moderno Qué tecnológico Qué futurista Tengo que intentarlo Aguanta, yo no tengo dron Pobre cosita fea Estoy viendo doble, chicos Dos Sportacus ¿Quieres ser verdadero Sportacus? Mientras tanto En el mercado Aguanta Chao Qué habilidosa Qué creativa No, mancha Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ha, ha, ha No, no, no No, no